La flor de Zidane La flor de Zidane se llama Florentino Pérez Mira, en una de las entrevistas que me hicieron Tú, del Madrid, ¿a quién ficharías? Yo dije, ah, Florentino Pérez Se me quedaba así todo el mundo mirando Y digo, no, no, yo ficharía a Florentino Pérez No hay más historia La flor del Madrid es que, por donde mire Hay futbolistas que son internacionales Todos, todos son internacionales En equipos que son campeones del mundo En equipos que son campeones de Europa Tienen un equipazo de tres pares de narices Y luego saber manejar eso Y eso no lo maneja cualquiera Lo maneja uno que es mejor futbolista que tú Y que todos saben que es mejor que tú